Vamos a ver, señor director, para la provincia del Chaco, para el día de hoy, martes 4, mayormente despejado, caluroso, viento del este rotando noreste. La temperatura mínima entre 16 y 17 grados, la máxima en promedio 34 para la zona noroeste, probablemente llegue a 35 grados. Ya bastante cálido, para mañana, miércoles 5 de agosto, tenemos viento norte, va a haber mucho humo, mayormente despejado, caluroso, el viento del norte nos va a traer ese humo y va a afectar la visibilidad. La mínima 17 grados en promedio y la máxima probablemente alcance los 35 grados, un gradito más que hoy, probablemente para el día de mañana, más cálido. Y el jueves, el jueves vamos a tener una condición cambiante. ¿Por qué? Porque a la mañana va a estar el cielo ligeramente nublado, el viento va a ser norte, va a ser agradable, mínima entre 16 y 17, pero después de las 3 de la tarde se espera un cambio en la dirección del viento, rotando hacia el sudeste y va a haber aumento de nubosidad. No se prevén precipitaciones. Por eso las temperaturas máximas probablemente sean entre 31 y 33 grados, inferior a lo que se espera para el día de hoy y para el día de mañana. Esto que te estoy contando es para el día jueves 6 de agosto.